Hola, soy Leo Miranda y soy Master Trainer de Línea Blanca y hoy les explicaré cómo hacer bacán tu casa Para hacer más bacán tu casa, Samsung cuenta con un sistema o un ecosistema completo de productos que te permiten conectividad entre teléfono, lavadora, refrigerador, aire acondicionado, aspiradora, purificador de aire y el televisor por lo tanto hoy puedes manejar todo desde la palma de tu mano o incluso desde nuestro refrigerador fabricado Porque nosotros contamos con una garantía de 10 años en algunos componentes o tecnologías como Digital Inverter Además tenemos servicio de conexionado gratuito para los refrigeradores que tienen conectividad al agua potable y lavadoras de carga frontal Además contamos con un amplio servicio técnico a lo largo de todo nuestro país Digital Inverter es una tecnología exclusiva que podemos encontrar en nuestros refrigeradores y lavadoras el cual nos permite entregar un ahorro energético considerable y una mayor durabilidad Incluso te permite producir menos ruido durante el proceso de enfriamiento en un refrigerador o en el lavado en nuestras lavadoras La ventaja de hablar con nuestros especialistas es que puedes contactarte con una persona de forma directa y no con un bot Para ser bacán tu casa solo necesitas contactarte con un especialista Samsung a través de nuestra página web el cual coordinará una visita para que vaya alguien a tu casa y te pueda reparar y revisar tu producto Para ser bacán tu casa solo necesitas contactarte con un especialista Samsung el cual coordinará una visita técnica para que vaya un especialista técnico a revisar tu producto sin moverte de tu casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!